Mi corazón late, es una pena que llevo adentro, al suelo del terreno que va a estar... Muy buenas, esto es Rodolfiño Blog, acá en este canal. No olvides suscribirte a lo que es Rodolfiño en Twitch y también en YouTube y Instagram. Bueno, comentarles que vamos a hacer un video de reacción a lo que es la Batalla de Gallos que se realizó el anterior mes, en Diciembre, después de la Red Bull, que se hizo lo que es Supremacy en sí. En este Supremacy en sí se realizó en el país de Perú y también participaron nuestros compatriotas. En este caso estaba Zatquatch versus Skills y la verdad no sé si Skills es también boliviano, pero sí sé que Zatquatch es de Bolivia. Zatquatch lo conocí en el 2018, si no me equivoco, en lo que es la final de la BDM que se realizó en Santa Cruz. Así que vamos a ver qué tal el nivel que lleva desde ese año hasta la actualidad. ¡Sí! 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 raperito nadie lo ha ofrecido pero creo que el precio ha tenido pero nadie lo ha comprado que nadie lo ha comprado pero ahora lo consumen estas partes se toma y de una la sube hablamos de sadquatch entra con bastante energía se caracteriza por eso no bastante por ahí vi un vídeo de él de trap si no me equivoco pero tiene buen nivel van a buscarlo también para reaccionarlo pero esta vez como freestyler ingresa bastante bastante bien a hacer su batalla de bolivia y te conduce que no tenemos supermercado pero el mercado está súper está perdido te vas desalojado pero allá al fondo hay sitio enseñando que está vendiendo en el mercado dado a que es de bolivia me paga con bolívares no sé si es que es así pero es fácil lo que suelto no está ganando loco pero no está muerto desde la paliza que estos por uno el micro de los dos centros en tu culo en tu culo hermano que el tuyo está más grande que un puto supermercado vete de cabrón aquí no entra la silla mi culo tiene rima el tuyo mercancía vete de cabrón lo mato desgraciado quiere joderme a mí nuestra jerga es bastante diferente es bien notorio cuando hablamos y rapeamos en este caso me apunto también en el tema de del acento lo que llevamos igual que cuando vas a argentina se siente el acento igual en el occidente el acento boliviano diferente como en la sierra en perú y también el perú que es diferente y en todos los bastante bastante interesante no saber la forma de hablar de el acento de varios países pero el al rapear los se nota más que no tiene buenas barras nunca la agarra nunca me narra según tú ellos te la han comprado pero este rando es un supermercado que no es mi supermercado lo siento hijo de puta para mí no lo mato al cabrón que no es rapero como que no es mercado si mi país viene de verdurero te adivina cabrón está re jodido el verdurero hoy día va a meterte todo el pepino lo siento lo siento ya te mate uno dos tres cuatro compras de THC y y cambio de base cuatro cuartos terminaste tu sasquatch y dices tu sasquatch lo tienes y 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 Lo siento, hijo de perra, ya te gané en país, te voy a ganar allá afuera. No, mi hermano, gáname cuando quieras, en los peruanos, le cuento, se lo contamos, que este ya lo eliminamos. Yo tengo amigos que hierba, te fumamos, porque de la tierra vengo y a la tierra regresamos. A la tierra regresamos, unos se van como buenos, otros malos seres humanos. ¿Lo entendiste, mi hermano? Estás rojo de los ojos y trajiste vendado de mano. Malo o bueno, hay gente que la droga ha vendido, solo porque por semanas no ha comido. El mismo caso en los asesinos, entiende que el bien y el mal son un concepto relativo. De semanas me habla este, háblale a mi familia, ellos te pueden responder en meses. ¿Lo entendiste? No me pasa nada, ponte la bandana, te queda mejor en In-Man pirata. Me da igual, soy un pirata original, porque el barco de Jack Sparrow lo voy a voltear. No te hablo de un problema familiar, porque las cosas de ahí se cudran adentro del hogar. Adentro del hogar, yo esa mierda también la voy a matar. Me habla del marco el subliminal, no es un barco, me ahogo en una botella de agua con mar. En el rap yo doy este jam por dos, en el bar este está y en el bar con Ron. Ellos locos, tú no eres Jack Sparrow, él está en mi hombro, se pasa de parro. Ya se pasa de parro, no me jode hijo de perra, ganarme a mi cabrón de Bolivia y la cantera. Hace mucho calor en esta tierra y en mi país hace frío, pero el frío también quema. El frío también hace aquí, pero tenemos el calor para poder seguir. Y ya que querías la placa de mi país, hoy día mando una bitch a la bitch. Última. Muy bien, mami. ¡Fuerte la pala porque están dejando el arma aquí en el escenario! Vamos a darle esas palmas ¿Qué pasó? Vamos a ver quién ganó Ok, señores del jurado Un gran saludo para Satquatch Su decisión a la cuenta de 3, 2, 1 Esquí Bueno, hermano Bueno, ahí teníamos A Satquatch Participando y representando a Bolivia En lo que fue, lo que es Supremacía MC En el 2021 Mi corazón late Es una pena que llevo adentro Al suelo del terreno que no es perfecto Lo que le influye cada pensamiento Cae en un torrente Y nadie se arrepiente Es la misma tormenta Caen gotas de dolor como en la lluvia al sol